El primer canal de noticias por internet De ahí salió el tema del proceso que estamos llevando a cabo En cuanto a la regulación de la tenencia de la tierra De eso le puedo informar que ya tenemos acuerdos previos A través del gobierno del estado por medio del tabú Para con la propietaria de esa parcela que es la ciudad Cesaria Garza Estamos en espera de terminar algunas cuestiones administrativas Y estamos muy cerca de ya firmar el mandato definitivo Para que se les pueda escriturar a la gente de ese sector En cuanto a la situación de la ciudad Maribel Que venía encabezando el contingente Tal como lo comenté ese día Tiene algunas denuncias en contra de ella Por la reventa de lotes Incluso una por despojo Ya fue citada aquí a la Coordinación de Desarrollo Urbano Atendió el citatorio Vino acompañada de una persona de su confianza Que suponemos que era un abogado que le venía asesorando Y en el cual ella manifestó ser ajena a los hechos que le están imputando Sin embargo son señalamientos muy directos Que son en contra de ella Después de salir de aquí de la audiencia Audiencia a la cual fue citada En la cual se comprometió a retirarse Todos los asuntos que tengan que ver con la cuestión de la usación Y la venta y reventa de lotes Y asignación de lotes Bueno, nos dimos cuenta que lo seguía haciendo A través de las diferentes denuncias que hay De personas que habían adquirido un lote Y que llegaron Que no lo estaban habitando Y que llegaron a hacer alguna regla Y se encontraron con la verdad que había gente nueva En los precios que previamente habían adquirido Que son denuncias nuevas Que se van a transformar en denuncias penales En cuanto a estas personas se acuerdan al Ministerio Público Por la reventa de esos lotes